La causa del periodo especial, causa fundamental, fue el derrumbe del campo socialista. El periodo especial no comienza con el derrumbe, es un poco antes de ello, se proclama el 29 de agosto de 1990, todavía existía la Unión Soviética, pero en ese momento la situación se convierte en muy grave a partir de una serie de decisiones que unilateralmente adoptó la antigua Unión Soviética, como fue pasar todo el comercio exterior a moneda convertible, a precios del mercado mundial y prácticamente sin crédito. Se trató de llegar a un arreglo, Fidel lo explicó después en el cuarto congreso del partido con el señor Gorbachev, no fue posible y por lo tanto antes de que se acabara ese verano, 29 de agosto de 1990, se proclama el periodo especial en tiempo de paz para diferenciarlo del periodo especial que estaba calificado para una situación de guerra. Bueno, se nos da una situación parecida a la guerra, como si hubiera un bloqueo en Cuba, pero sin guerra, por eso se le pone el apellido de en tiempo de paz. Esa fue la causa fundamental, como ya vieron ustedes, el producto cayó 35%, se desploma todo prácticamente, las importaciones bajaron un 75% en tres años, es decir, dejamos prácticamente de importar. En el año 92 se iniciaron los cortes de electricidad por falta de petróleo, nosotros recibíamos 13 millones de toneladas de petróleo equivalente en el año 89, y en el año 93 estábamos en 6 millones solamente, es decir, la mitad, y lógicamente hubo que cortar la electricidad. Llegamos a los apagones en Ciudad de La Habana de 8 por 8, es decir, 8 horas de electricidad contra 8 horas de corte de electricidad, eso duró en el 92, 93 y parte del 94. En el interior del país fue todavía más intenso ese proceso. El segundo elemento es el factor conyuvante que es el bloqueo de Estados Unidos, ni cortos ni perezosos inmediatamente empezaron a adoptar medidas para presionar más sobre Cuba, está la ley Torricelli, 1992, está la Gelburton, 1996, y están las conclusiones para la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre, así llamada, en el gobierno de Bush en el 2004. Son tres medidas de fortalecimiento del bloqueo que van a hacer mucho daño también, pero que no voy a entrar ahora ni a comentar porque la otra conferencia se va a centrar en este tema. Y además hay dificultades en la economía cubana que venía de un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas a partir de la coyuntura que se crea con la aplicación de un sistema de dirección de la economía en el año 75, que dura hasta 1985, que es una especie de copia del sistema soviético de cálculo económico, pero que provocó una serie de, digamos, desviaciones, insuficiencias, ineficiencias, que son criticadas fuertemente en el tercer Congreso del Partido de 1986 y que dan lugar a un proceso de rectificación de esos errores. Estábamos en un proceso de cambio del sistema económico entre el 86 y el 90, pero lógicamente en el 90 esto para completamente y no hay condiciones para seguir en esa rectificación. Pero eso tendría consecuencias porque entramos al periodo especial un poco que descolocado en el sistema de dirección de la economía y eso trae afectaciones también. La estrategia del periodo especial. Una estrategia relativamente simple pero muy compleja de aplicar. Enfrentar y superar la crisis al menor costo social posible, y subrayo lo de posible porque ya vieron ustedes que en la alimentación no pudimos aguantar el impacto sin pérdidas importantes, lograr la reinserción de la economía cubana en las nuevas condiciones, tanto en las internas como en las externas, porque cuando desaparece ya la Unión Soviética nos vemos en la necesidad incluso de cambiar el sistema de medición de la economía. Pasamos del producto social global al producto interno bruto. Y eso lleva una recolocación en una serie de elementos, además de las caídas materiales que tiene la economía, que llevan a reorganizar prácticamente toda la economía completa en ese periodo. Y también, lógicamente, que adaptarse a una nueva economía internacional. Se acabó la colaboración, se acabó el comercio prácticamente con los países antiguos, países socialistas de Europa del Este y de la Unión Soviética. Y se hizo todo esto, y es muy importante subrayarlo, con un consenso político indispensable. Cuando se celebra el cuarto congreso del partido, en el año 1991, que ya estábamos en pleno periodo especial, se consultó con la población qué se debía hacer en ese momento, qué medidas debían adoptarse. A partir de ahí suben una serie de decisiones que van a ir a un cambio, una reforma en la Constitución, en ese mismo año 1992, que en lo económico significaron, por ejemplo, introducir el tema de las empresas mixtas, introducir todo el tema de los cambios en las leyes del comercio exterior, para flexibilizarla, entre otras cosas. Además, la votación directa o la elección directa de los diputados a la Asamblea Nacional, que son elegidos en la base hasta la Asamblea Nacional. Anteriormente era una elección indirecta, puesto que la elegían los diputados a los municipios. Es decir, hay una serie de cambios que se introducen, y todo eso se hace a partir de la discusión que se tiene con la población en ese proceso preparatorio del cuarto congreso. Vendrían después dos procesos importantes de consulta con la población, que no quiero dejar de mencionar, que son ya cuando se hacen propuestas en 1994 para, digamos, desarrollar un programa anticrisis, que se le llamó en Cuba un proceso de reequilibrio financiero interno, puesto que la inflación era muy fuerte y había que restituir una serie de mecanismos económicos que estaban en precario en ese instante. Se vuelve a discutir con la población en los llamados parlamentos obreros, que se iniciaron en enero de 1994 hasta marzo. Se recogieron 530.000 opiniones diferentes, ahí se dijo de todo. Bueno, hubo quien propuso vender un callo para recaudar dinero, otros que propusieron volver a la lotería para recaudar dinero. Es decir, de todo se escuchó. Pero bueno, se va a una reunión del Parlamento en mayo del 94, donde se hace ya oficial un programa que fue, tomando de esas 530.000 opiniones, lo más significativo que fuera realmente aplicable. Esto llevó a incremento de precios del cigarro, de las bebidas alcohólicas, de la gasolina, de toda una serie de cosas que se consideraban que se podía, en ese momento, elevar con vistas a nivelar la economía interna. El Producto Interno Bruto, uno de los indicadores más claros del desequilibrio que teníamos en el año 93, casualmente en el año que a mí me nombran Ministro de Finanzas, para tratar de componer un poco eso, teníamos un déficit del presupuesto del 33% del Producto Interno Bruto. Imagínense ustedes que el FMI con más del 3% ya te enciende un bombillo rojo, y nosotros teníamos el 33%. Era insoportable la situación porque eso era una presión inflacionaria tremenda, y eso se veía en la cotización informal del dólar norteamericano, que se cotizaba informalmente a 7 pesos por dólar en 1990, y en febrero del 94 llegamos a 150 pesos por dólar. Eso había que pararlo, porque estaba ocurriendo, no ya una inflación, estaba ocurriendo la desmonetización. La gente no quería dinero, la gente quería producto y se instala el trueque directo. Leche condensada por carne de cerdo, arroz por cigarro, bueno, los que vivimos esos años sabemos cómo fue aquello. Y eso es una situación gravísima porque de ahí a un desastre de la economía total e irreversible, no había más que un paso, y eso había que frenarlo, por eso se aprueban esas medidas en mayo del 94, y empieza la recuperación muy ligeramente, pero recuperación al fin en ese año 94, que es cuando empieza a ascender la curva, y no se va a empatar nuevamente la cifra del 89 hasta el año 2004. Los ritmos de crecimiento durante estos años, aquí se los resumí, del 59 al 2009, los primeros 50 años, la economía crece 3,3%. Recién hicimos un análisis comparativo con América Latina y no estamos muy lejos de lo que creció la región, así que no hay nada de que eso enrojarse, porque en medio del bloqueo Cuba crece en una cifra aceptable. Sí, con muy baja productividad, como ustedes ven aquí, el ritmo de crecimiento fue muy bajo, las inversiones llegaron en esos años a 118 mil millones de pesos, con un crecimiento relativamente importante, casi un 6% anual, y aquí se ve el cambio de estructura, bueno, se ve no, se ve un pedazo del cambio de estructura, pero bueno, sector primario pasó del 22 al 5%, la industria, construcciones, 29 al 14, y que crece mucho, el sector de los servicios, sector terciario, de 40% se encarama en el 81% en el 2009. Este es el crecimiento del turismo primero, y el crecimiento de la exportación de fuerza de trabajo calificada, a partir del año 2004. Es un cambio muy fuerte, pero un cambio que da un crecimiento no adecuado, porque cuando crece el turismo, por ejemplo, cosa que hoy todavía tenemos, y no tiene respuesta en la industria, ni en la agricultura nacional, el crecimiento del turismo se convierte inmediatamente en crecimiento de las importaciones, por lo tanto, esto es una situación que aunque crezca la economía en su conjunto, no debe seguir así, y en ese paso andamos precisamente ahora, a tratar de reequilibrar el cambio de los sectores, para que cuando haya un crecimiento más en los servicios, no se produzca sin industria, o no se produzca sin agricultura suficiente. Esto llevó en estos años, desde el 90 hasta el 2009, a cambios en las relaciones de propiedad. Aquí reaparece el trabajo por cuenta propia. Realmente el trabajo por cuenta propia no surge en el periodo especial, surgió en el año 78, en medio de aquel proyecto de cálculo económico, pero fue mal aplicado, y hubo que prácticamente cesar ese trabajo, fundamentalmente, porque no hubo mecanismos de control adecuado para ese sector privado que se reconocía, y desaparece el trabajo por cuenta propia a partir del año 86. Y de nuevo aparece la autorización a ese trabajo por cuenta propia, en el año 93, en agosto del 93, decreto ley 142, reabre otra vez el trabajo por cuenta propia, lo cual es volver a reconocer, e incluso expandir, la propiedad privada pequeña en ese momento, y hay un cambio en la propiedad cooperativa, se crean las unidades básicas de producción cooperativa, las famosas UVPC, en el año 93 también, y creo que es el decreto 141, bueno, 141 y 142 son los dos decretos más importantes, uno es el trabajo por cuenta propia, el otro es de la UVPC, que es el cambio en las relaciones de propiedad más fuerte que hay en este periodo, dictado por la necesidad de ver con qué fuerzas podemos expandir lo que anteriormente hacía solamente el Estado. Esto lleva a que aparezcan lógicamente las contradicciones entre ese pequeño espacio de mercado y la planificación, tema no resuelto todavía hoy, tema no resuelto en general, en ningún modelo socialista lo ha logrado resolver, incluso ni el chino ni el vietnamita tienen resuelto totalmente este problema. Los grados de interdependencia relativa o de independencia relativa entre bases y superestructuras se va a ampliar en este momento a partir de no parar el desarrollo social. La lectura dogmática de estas relaciones diría que primero tenía que haber base económica para desarrollar servicios, y la revolución actuando políticamente no hizo eso, no frenó los servicios, no se frenó la salud pública, no se frenó la educación, aún contando con financiamiento que era exterior, es decir, hay deuda en ese sentido, pero se salvó lo que era una conquista fundamental para el poder político mantenerlo, no se podía suicidar tranquilamente el país diciendo, bueno, vamos a esperar a crecer y después volvemos a la salud pública. Eso no se hizo y fue uno de los factores de resistencia que dieron posibilidades de avanzar en el periodo especial. La secuencia de los cambios, como decía, los factores económicos y los políticos y sociales siempre llevaron en todos estos años a que lo político y lo social prevaleciera porque es la base de la construcción socialista, y eso no se perdió en el periodo especial. Y eso llevó a que la participación de la población en todas las transformaciones, como ya les mencioné, por ejemplo, dos procesos básicos de discusión masiva, se hiciera con éxito en estos años y bueno, la votación a favor del socialismo que se mide en las elecciones con los diputados que son apoyados por la población alcanzó un 93% en el año 93 precisamente, es decir, un gran apoyo, mucho mayor que el de las elecciones anteriores, se logra gracias a esto. La gente se sentía como partícipe de las decisiones muy directamente. La recuperación se empieza a lograr, como les decía, en el 94, el PIB reaparece en el mismo nivel, se estabiliza las finanzas internas, el presupuesto volvió a tener un déficit razonable entre 3 y 4% a partir del año 95, baja la liquidez, el exceso de dinero en mano de la población que no tenía poder de compra, se reduce, llegamos a tener un 66% de dinero en mano de la población contra el producto y eso tiene que estar en el 30 y eso se logró ya en el 95, 96, bajarlo hasta 30, 35%, hay una recuperación nutricional a partir del año 97, que ya también mencioné las consecuencias de no haber logrado esto, se aumenta la eficiencia energética y de las inversiones en estos años, hay una gran concentración en determinados objetivos y eso lógicamente hizo que los pocos recursos que había rindieran un poco más y se alcanza un crecimiento medio desde que se inicia la recuperación hasta que viene el nuevo cambio de política más reciente de 5% en estos años, que no es nada despreciable en esta situación. Haciendo un balance en el corte del 2009, ¿qué teníamos? Bueno, ¿qué problemas teníamos no resueltos? Déficit de la balanza de pago, nuevamente, se enfrenta a ese problema, ustedes se podrán imaginar que en estos años ni soñar con pagar la deuda, se quedaron atrasados una serie de pagos, por ejemplo, el Club de París se cerraron los pagos en el año 86 y no se vuelve a renegociar y pagar el Club de París hasta el 2015, es decir, hay una deuda que duerme todo ese tiempo pero duerme tranquila porque tiene intereses moratorios detrás, entonces ustedes se imaginarán que de 7 mil millones que teníamos de deuda en el 86 cuando vinieron los señores del Club de París en el 2015 teníamos 16 mil millones de deuda y lo mismo pasó con la deuda rusa cerró con 20 mil millones y cuando vinieron a arreglar el asunto en el 2013 eran 35 mil millones es decir, que esa situación no se podía extender en el tiempo y vamos a referirnos después a qué se ha hecho para salir de ese bache pero en este momento lo que teníamos en el 2009 era un déficit muy fuerte con deuda impagada bajo nivel de productividad claro, si no había fuertes invenciones no podía crecer mucho la infraestructura se quedó atrás esto es carretera puertos electricidad que teníamos empezamos a tener déficit no sólo por los apagones que era por falta de combustibles sino por falta de centrales de generación no está bien integrada la estructura económica ya vieron ustedes cómo se disparan los servicios la eficiencia es limitada en el sistema de dirección de la economía no podía ser de otra manera hay un cambio importante en la operatoria de las finanzas del país y es que en el 93 surge la dualidad monetaria este es un tema que sigue siendo muy controversial hay muchos compañeros que claman por la necesidad de acabar con eso y es verdad que hay que acabar con eso pero no a cualquier costo y ahí es donde está el detalle como diría Cantinflas es un pequeño detalle pero no qué pasó muy sintéticamente en el año 93 nosotros teníamos una situación de depreciación del peso en todas las dimensiones incluyendo en el Estado había la opción de cambiar en la moneda que es la medida más drástica que se puede adoptar con experiencias muy negativas los vietnamitas nos decían casi a gritos que no hiciéramos eso porque ellos por poco acaban con el gobierno socialista en el año 86 por esa razón y se pensó mucho cómo tratar de reequilibrar las finanzas del Estado y se llegó a la conclusión de que no se podía hacer un cambio de moneda porque eso significaba prácticamente poner en cero a todo el mundo y aún sin hacer eso el 69% de las empresas estatales en el año 93 estaban perdidas si usted hace un cambio de moneda no queda títere con cabeza como decimos los cubanos y por lo tanto se fue a un camino gradual es decir poner a funcionar en moneda convertible aquellos que podían exportar y dejar el resto de la economía funcionando en moneda nacional solamente y que una economía que capte de divisa atienda la otra parte de la economía y eso es un periodo transitorio hasta que se vuelva a unificar el dinero siempre se pensó que eso era transitorio pero siempre se dijo también que esa reunificación no podía traer costos impagables para la población ya en el 97 se dijo que iba a la reunificación en el 2013 se vuelve a hablar del tema y se fijan ya metas en ese sentido pero el presidente general Raúl Castro dijo muy claramente desde el 2013 que todo eso había que hacerlo sin que nadie salga perjudicado y cuando nadie salga perjudicado significa que usted tiene que poner un colchón para evitar que con la depreciación que usted tiene que hacer de la moneda eso lleva a elevar el costo internamente y eso no puede terminar en el precio que es lo que hace el neoliberalismo hace todos esos ajustes y el precio va por allá y usted se ajusta a como pueda incluso lo hizo Vietnam 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 soltó las amarras y cada uno se las arregló bueno ellos lo hicieron y más o menos le salió bien pero en Cuba se sabía que eso iba a ser un desastre si se hacía y por eso es que cuando usted piensa que tenemos que devaluar hoy la tasa es la tasa del año 86 la que tenemos todavía un dólar igual a un peso eso es irreal está claro hay que devaluar bueno puede ser que caiga a un dólar 10 pesos ¿qué pasa cuando usted devalúa? ese dólar que entraba en la contabilidad como un peso va a entrar ahora como 10 pesos y eso hace que los costos eso se le llama el efecto inflacionario de devaluaciones se disparen y por lo tanto los precios se disparan también y eso es lo que no se quiere que ocurra por lo tanto usted tiene que ponerle un colchón en el medio a ese costo elevado subsidiar para que el precio no suba en la misma proporción y eso compañero lleva miles de millones de pesos de costo no es cualquier cosa entonces eso es lo que nos ha pasado no ha aparecido el dinero necesario y por lo tanto ha habido que posponer ese proceso porque al final no se puede decir bueno vamos a hay algunos compañeros que son muy drásticos y dicen bueno hay que pagar ese costo y lo que sea no, no, no no es posible políticamente eso es inviable por completo y bueno estamos arrastrando el problema de la dualidad monetaria una parte de la economía opera en pesos convertibles que es el equivalente al dólar que tenemos en circulación interna y por otro lado otra parte funciona en moneda nacional es un rollo realmente pero es un rollo menor que hubiéramos tenido en el año 93 si hacemos el cambio de moneda y eso bueno fue una bronca bastante seria con un grupo de compañeros que pensaban que había que arrancar quitando todo y empezando de cero y bueno por suerte Fidel con su sabiduría proverbial dijo en la asamblea de mayo del 94 que el cambio de moneda no se desechaba pero que había que ver si las medidas que estábamos proponiendo daban resultados bueno empezaron a dar resultados y se desechó el cambio de moneda por suerte no tuvimos que aplicarlo esa es la implicación de un tema que es bien debatido hoy en en la economía cubana eh además de todo esto bueno el bloqueo ya les dije que incide ya fuertemente todo en este periodo se crea una desigual distribución del ingreso en la misma medida que usted abre sectores que tienen ingresos mayores se abre la remesa que es un elemento importante el que recibe remesa que se calcula que está entre el 25 y el 30% de la población esa gente tiene ingresos muy superiores al resto y usted no le puede decir que no lo gasten lo que se hizo en Cuba fue poner un impuesto factual o virtual mejor dicho en las tiendas de recaudación de divisas que se crean precisamente para el que tenga dólares gaste pero paga un impuesto es una manera de equilibrar pero no se equilibra completamente lo que se hizo en el año 94 fue empezar a utilizar el estímulo en divisas para los trabajadores se empezó por el puerto de La Habana después el níquel después la pesca y así sucesivamente y eso por lo menos le dio ingreso a aquel que trabajaba versus el que recibía remesas sin trabajar la remesa no tiene ninguna conexión con el esfuerzo laboral entonces así las cosas encima de todo esto se ha exacerbado el impacto negativo del cambio climático los huracanes desastrosos nos golpearon a finales de este periodo en 2008 10 mil millones de dólares de pérdida por tres huracanes y ahora más recientemente en 2017 13 mil millones de dólares de pérdida por un huracán el huracán Irma que fue un desastre nada más que les menciono la cifra de pérdida en vivienda 179 mil viviendas fueron dañadas por este huracán y eso no sucedía tan frecuentemente antes y está el desafío demográfico que es el envejecimiento de la población nosotros nunca vamos a crecer más de 11,2 millones de habitantes que es la cifra que tenemos hoy al contrario vamos a ir decreciendo si no cambia la tasa de natalidad porque la población ha envejecido el 20% de la población tiene más de 60 años en estos momentos y va a seguir envejeciendo somos la segunda población más vieja de América Latina por detrás de Uruguay y además de eso la tasa de natalidad se ha reducido estos son desafíos por lo tanto que se identificaron en el 2009 como cosa que había que resolver eso llevó a la necesidad de un cambio de la política a partir del 2009 con una estrategia dirigida a hacer sustentable el crecimiento y el desarrollo creando condiciones es decir la estrategia de aquella de sobrevivencia pasa a ser sustituida por esta otra la del periodo especial pasa a ser sustituida por una estrategia de creación de condiciones para un desarrollo estable y sostenido del país y subrayo lo de creación de condiciones porque es un proceso largo no es un proceso que se hace en dos días ni cosa por el estilo aunque quisiéramos que fuera más rápido pero no es posible y en eso estamos precisamente a partir del 2009 esto llevó mucha discusión al interior del gobierno y se llevó a una determinada conclusión se nos está dando o se nos estaba dando en ese momento crisis de liquidez periódicamente bajos niveles de productividad de inversión y de formaciones en la estructura esto llevó a que la economía estuviera funcionando por las carencias como una economía de guerra hoy todavía estamos en esa situación que resta eficiencia violentamente en una economía de guerra usted no tiene operaciones sistemáticas tiene operaciones puntuales no repetitivas ocasionales y yo les explicaba a los compañeros en las otras conferencias que he dado del bloqueo ¿qué significa eso? bueno que usted tiene que garantizar reservas hoy día Cuba tiene que comprar un producto sea medicina o una pieza para una maquinaria de pronto aparece alguien que la vende ¿qué hace usted? compra todo lo que puede eso llena los almacenes el año pasado teníamos 23 mil millones de pesos en almacenes inventarios ociosos pero tomar la otra decisión no comprar todo lo que pueda hace que cuando vuelvas el año que viene te dice no esto lo compraron los americanos y ya no te podemos vender ni un tornillo más después puedo ampliarle lo que nos ha costado esto no haber tenido en cuenta esa situación por lo tanto estamos funcionando como una economía de guerra simplemente de resistencia en ese sentido y hay que ir a soluciones estratégicas trascendiendo de las soluciones puntuales y esto lógicamente llevó a un análisis de Fidel sobre los factores internos que es un planteamiento muy fuerte que él hizo en noviembre del 2005 cuando dijo que el imperialismo no nos podía derrotar pero que si nosotros cometíamos errores sí podíamos destruir la revolución hizo un llamado importante y muy fuerte en ese momento él se enfermaría ya en el 2006 ya no tendría esta posición la coyuntura económica por lo tanto llevó a una reforma se le llama actualización porque el término reformismo y ustedes lo saben se identifica un poco con cosas de socialdemocracia etcétera y no se quería que Cuba tuviera esa identidad y se habló de actualizar el socialismo por eso una reforma económica que puede identificarse lo que se ha hecho como eso como una reforma económica no se le quiso poner ese nombre para que no se le identificara como reformistas y reformistas y socialdemócratas bueno se emparentan mucho esa es más o menos la explicación el financiamiento externo es el punto de estrangulamiento de la economía se identificó eso y la secuencia elemental de los cambios en Cuba es la siguiente para que ustedes vean el caminito que hemos tenido que transitar primero hay que salir del pago de la deuda vencida que no se ha pagado y eso se llevó a cabo en estos años vamos a ver cómo apertura a la inversión extranjera ante la insuficiente capacidad de ahorro interno esta es prerequisito para esta otra si usted no paga lo que debe imposible que alguien le pida que debiéndole dinero venga a invertir eso no se le ocurre a nadie bueno tenemos que pensar en esa manera y la inversión extranjera es necesaria porque Cuba no tiene capacidad de acumulación por volumen de inversiones que requiere por lo tanto tiene que venir del exterior que eso no es nuevo el capitalismo cuando triunfó en el siglo XV tuvo una acumulación originaria que Marx describe perfectamente y fueron las colonias las que financiaron todo eso es decir el financiamiento externo de esa época fue el saqueo colonial por lo tanto se da la situación de que nosotros ni vamos a quitar a nadie pero tenemos que contar con alguien que viene a invertir y compartir ganancias con él ese es el principio el crecimiento de la tasa de inversión a partir de la reducción del super empleo estatal que se ha hecho para incrementar productividad y todo eso debe conducir a la posibilidad de incrementar el nivel de vida de la población sin que esto sea una relación mecánica ese es lo que yo le llamo la secuencia esencial del despegue de la economía actual esto tuvo resultados frente a los desequilibrios acumulados las soluciones a corto plazo se definieron en los lineamientos del 2011 que son de política económica y social se produjo un reequilibrio de la balanza de pago teníamos una deuda vencida del 27% prácticamente eso desaparece entre 2012 y 2017 se eliminan los obstáculos o se eliminan una parte de los obstáculos a la productividad del trabajo y se empieza a modernizar o a poner al día la infraestructura necesaria bueno las grandes sobres infraestructurales de estos años entre otras son la zona especial de desarrollo mariel y el puerto del mariel el trasvase este oeste de agua desde el macizo montañoso de oriente hacia occidente para garantizar agua para el turismo y agua para la agricultura entre otras cosas estamos ahora enfrascados en la modernización de los ferrocarriles que es una inversión muy gruesa también más de 2 mil millones de dólares en los próximos 7 años y por lo tanto hay un conjunto de soluciones de mediano y otras de largo plazo que hay que enfocar esto se discutió masivamente en el 2011 igualmente con la población que se logró no se cumplieron todos los objetivos de las políticas que se dirigieron en el 2012 esto se explicó recientemente en el congreso de la CTC hubo 18 políticas muy importantes que no tuvieron el éxito esperado no es que no tuvieran éxito pero que no cumplieron el objetivo una de ellas fue la política con el sector privado o trabajadores por cuenta propia porque ha estado muy inestable esas decisiones la inversión extranjera no se calificó bien tampoco en esta etapa en general las inversiones la eficiencia de las inversiones tampoco es decir si usted coge las 18 políticas eso se da cuenta de las dificultades fundamentales que hemos tenido en estos años que la explicó Marino Murillo el encargado del programa económico de cambio en el congreso de la CTC en cuanto a la renegociación de las deudas renegociamos 54.372 millones ahí están 35.000 millones que son solo de la deuda de la antigua Unión Soviética por eso la cifra es tan alta nos perdonaron el 82% una buena renegociación pero hubo que pagar 23.000 que eso es una cosa que no aparece en los medios y la gente no sabe dónde se ha metido el crecimiento de estos años bueno hemos tenido que pagar 23.000 millones nada más y nada menos ese es el costo del primer paso que hay que dar para normalizar la situación de la economía lamentablemente pero es así y hay que explicarlo porque si no parece que no hemos crecido simplemente el dinero se fue por el caño de la tubería pasó que también se pensó que íbamos a obtener nuevos créditos a mayor velocidad pero tenemos una calificación que apunta a la letra C califica un país de alto riesgo y lógicamente aunque pagamos nos lo agradecieron los acreedores pero no volvieron otra vez con el mismo dinero volvieron con una cantidad menor y por lo tanto la situación se hace más tensa usted paga más y obtiene menos de nuevo crédito bueno lógicamente tiene un déficit que es lo que nos pasó cayeron los ingresos y hay una deuda pendiente que es la deuda del llamado Club de Londres que es una deuda comercial que está pendiente de ventilar no la hemos ventilado todavía es lo único que queda de las grandes deudas de estos años se logró limpiar la mesa en ese sentido la productividad se incrementa poco aunque más que en el periodo anterior 2,3 se redujo el subempleo estatal en más de un millón de trabajadores es decir gente que no cumplía las 8 horas de trabajo bueno fueron buscando reacomodos se fueron consolidando empresas etcétera etcétera y la infraestructura se concentra en zona especial de desarrollo en Mariel la hidráulica el trabajo que les mencionaba por ejemplo transporte y comunicaciones que es el sector que más crece en estos años sobre todo por la parte de las comunicaciones todos estos temas de la conectividad tecnologías informáticas etcétera etcétera ha avanzado el país bastante hoy día aquí tienen cómo creció el país hasta el 2016 el plan era 4,4 tuvimos 2,3 la agricultura crece poco esto es una cuenta pendiente que tenemos la puse en rojo ahí y hay crecimientos más o menos normales en un grupo de sectores crecen poco los precios vean ustedes 2% el salario real subió 4 y la productividad del trabajo 2,5 es un resultado digamos aceptable dada la circunstancia pero no el que pretendíamos en los planes porque el plan era crecer mucho más aquí está eso mismo en un gráfico aquí tenemos el crecimiento del 2008 que fue 4 y un poquito cae con la crisis del 2008 en la economía mundial se remonta nuevamente al 2012 en 3% y vuelve otra vez a caer hasta 0,5 en es decir un 1% perdón en este año viene un rebote esto tiene que ver con la creación de condiciones excepcionales que se producen por el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos que tiene un efecto de demostración muy positivo no con Estados Unidos sino con el resto del mundo ahí tuvimos visitas de primeros ministros que nunca jamás habían pasado por Cuba desde François Hollande de Francia hasta Shinto Abe de Japón ¿por qué? porque se abría una perspectiva de negocios con Cuba en la medida que se restablecía en relaciones diplomáticas el gobierno Obama decía que el embargo como le dicen ellos no había dado resultado y eso lógicamente creó una expectativa muy buena que se traduce en esto vean ustedes que crecimiento se disparó en el 2015 a 4-4 aquí vuelve a caer la situación porque tenemos dificultades con Venezuela con el suministro de combustible crecimos un poco 0.5 y eso se empieza a recuperar otra vez en los años más recientes hasta crecimientos en torno a cerca entre 1 y 2% que son los que hemos tenido en los últimos años la situación sigue siendo muy desequilibrada en los últimos años aquí está la exportación de servicios que ha crecido enormemente esta es la exportación del turismo en la línea en azul y la exportación de fuerza de trabajo calificada que empieza con Venezuela en el 2004 vean ustedes como se ha disparado es decir es uno de los ingresos más importantes que tenemos en estos momentos partiendo de no cobrar todo el servicio externo que brindamos sino cobrar aquel que pueda pagarlo que es otra situación muy peculiar en el caso de Cuba pero bueno dado ingresos importantes en este sentido llegamos al 2016 y es necesario revisar los lineamientos en ese momento se pasa a revistas los del 2011 y se encuentra que habíamos cumplido el 21% en proceso estaba el 77 e incumplido 2 esto tiene que ver con los 18 que no se cumplieron evidentemente se aprueban nuevos documentos la conceptualización del modelo que es toda la formulación teórica de cómo debemos desarrollarlo nuevos lineamientos actualizados hasta el 2021 que tienen cosas muy importantes también y el proyecto del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030 que hubo que reformularlo y está todavía en reformulación porque lo que ha ocurrido en el mundo no nos permite proyectarnos a largo plazo ahora ese plan hasta el 2030 tiene tres partes 19-21 22-26 y 27-30 porque es imposible hacer una proyección a tan largo plazo en estos momentos y por lo tanto el plan se va a hacer de esa manera estamos en la primera etapa de ahora y se aprueba una nueva constitución que fue un proceso muy exitoso de consulta popular como se explicó ayer por Urieta que realmente convirtió a la población cubana en una asamblea constituyente y se aprueba con un 86% de votos favorables de la población aquí hay un planteamiento de Raúl no traigo muchos planteamientos textuales pero este es un resumen de cómo vio la dirección del país la política económica del 2011 al 2018 Raúl señala que a pesar de lo ejecutado que no es poco ni mucho menos pensábamos que a estas alturas cuando aprobamos o tomamos las primeras decisiones en el sexto congreso del partido y en las reuniones posteriores de ese tipo habríamos avanzado más que ya tuviéramos si no resueltos todos los problemas bien organizados todos bien planificados y en proceso de ejecución con diferentes grados de desarrollo evidentemente aquí se refleja una insatisfacción con los resultados hasta el 2018 él después sigue en el discurso y detalla los errores que son los mismos que explica Marino en los 18 incumplimientos del congreso de la CTC y todo esto tiene que ver con los errores también en la regulación del mercado y todos los digamos chichones que nos han salido en la política económica en estos años bueno aquí hay una tabla que no se mareen con esto que da datos de cómo han sido 17, 18 y 19 en este sentido los crecimientos del 17 1,8 el plan del 2018 era 2% se obtuvo 1,2 el plan de este año es 1,5 puede ser que lleguemos pero está un poco dura la cosa la agricultura decrece aquí decrece acá este año debe crecer vamos a ver si nos acompaña la industria decreció acá creció un poco por acá en el 2018 y este año se estima que se paraliza por la falta de suministro de materia prima sobre todo por los temas financieros el azúcar que sigue siendo importante logró 1,8 mil toneladas el plan del año pasado fue 1,6 mil toneladas pero sin embargo se obtuvo 1,6 mil por desastres en la agricultura fundamentalmente llovió cuando no tenía que llover y se secó cuando no tenía que llover eso es así y este año el plan está ajustado a 1,516 mil toneladas parece que vamos a estar un poco por debajo por los reportes que hay de zafra hasta el momento las construcciones si se han disparado vean ustedes los altos crecimientos y las inversiones también ha hecho un esfuerzo enorme el país por invertir 8,059 millones el plan aquí 10 mil llegamos a 9,300 y este año el plan es 11,300 millones son crecimientos de 23, 13, 21 es decir hay un proyecto de inversión muy fuerte los visitantes del turismo se dispararon también en estos años 4,654 millones el plan era 5,100 4,712 este año de nuevo el plan es 5,100 vamos a ver ahora con el rollo de los cruceros si se logra los ingresos del turismo son importantes están en el orden de los 2 mil millones esto es solo el turismo internacional no se cuenta el turismo cubano petróleo ha bajado por agotamiento de los campos pero está en 3 millones 500 mil toneladas nosotros tenemos que llegar a 8 millones y medio de consumo de petróleo y lo que es nacional son los 3 millones 500 mil solamente el déficit fiscal se ha venido ajustando en estos años ahora hay una rebaja importante acá el salario ha estado creciendo ligeramente y la productividad se mantiene en esos ritmos de crecimiento 2, 2 y pico por ciento y sobre todo se complica el panorama por la balanza comercial aquí hubo un saldo todavía de 2.774 millones positivos aquí es negativo y aquí es negativo y acá también es decir se ha hecho negativo el saldo y tenemos una situación de tensión factores externos bueno está el bloqueo los problemas con Venezuela reducción de precios del azúcar del níquel las importaciones sin embargo crecen los precios del petróleo los alimentos y se fortalece el dólar que implica pérdida de poder de compra de las otras monedas aquí tiene usted los precios del níquel de un pico en el año 2007 vean como ha estado cayendo en los últimos años en el caso del azúcar pasó lo mismo un pico en el 2012 y de pronto caída violenta nuevamente y después otra caída por acá son muy volátiles nuestras exportaciones de productos en este sentido hay una serie de factores internos que han afectado el pago de la deuda corriente ha llevado también a no cumplir y a desastachamiento en estos momentos las producciones exportables se han estado reduciendo ya vean ustedes el caso del níquel aunque crezca por precio dan menos recursos y hay problemas de incoherencia que se han estado analizando y está el discurso de Raúl en ese sentido muy claro por la política económica aprobada sobre todo en las normativas para el sector privado en el éxodo laboral y en la colegación de salarios reales y también lentitud de ingresos en la inversión extranjera ¿a dónde tenemos que llegar? a esto tasas de crecimiento de 5 a 7 estamos prácticamente en menos de 1 en este momento inversión de 20 a 25 estamos en 12 volumen de inversión extranjera directa debe ser 2.000 2.500 millones estamos en 4.75 el año pasado este año se estima se estimó 1.000 millones hay dos cifras ahí diferentes el endendomiento externo admisible hasta el 40% el endendomiento es 31 ahí estamos bien pero no porque no pidamos dinero sino porque no nos prestan no crean que es un gran ahorro por eficiencia y la tasa anual de crecimiento de la productividad debe ser 5 estamos en 2.3 los niveles de crecimiento voy a ir rápido aquí ya dije lo que crecimos en el 2018 ahora ya se anunció este año en la asamblea que vamos a crecer entre 1 y 2% hasta el 2021 es decir se esperan años de crecimiento muy bajo en la economía por toda esta coyuntura si apareciera dinero podríamos llegar al 3% pero no parece sobre todo con el cierre del bloqueo también y sobre todo atacando el tema del turismo no cabe esperar reducción de la eliminación del bloqueo hasta el año pasado fueron 134.500 millones en términos corrientes el costo del bloqueo y lo que era efecto de demostración positivo con Obama se ha convertido en efecto de demostración negativo con Trump todo el mundo lógicamente está viendo lo que está haciendo Trump y se ha retraído a esperar que pasa internamente eso es explicable aunque no nos conviene para nada la calificación de riesgo se mantiene muy alta y para rematar tenemos este impacto de la ley del bloqueo aunque eso volveremos no se mejora la relación de términos de intercambio recuerde que esto es la relación entre los precios de lo que vendemos y los precios de lo que compramos y no tenemos una buena correlación porque sube lo que compramos y baja lo que vendemos por lo tanto la relación de intercambio no es buena la coyuntura económica latinoamericana no propicia procesos de integración sabemos la situación que hay con el ALBA también aunque no nos afecte el caso de Mercosur que está a punto de desaparecer el caso de la LADY igual es decir no hay procesos integratorios en América Latina que nos beneficien en esta etapa visiblemente y tampoco es previsible que desaparezca el bloqueo está claro algunas medidas financieras que se están proponiendo y analizando algunas que pienso yo y otras que están ya en proceso de incrementar la inversión con fórmulas más flexibles reconociendo el factor riesgo porque todo que viene a invertir en Cuba tiene una situación complicada muy complicada hay que liquidar los adeudos corrientes evidentemente no podemos estar debiendo dinero a corto plazo después que hemos resuelto el problema de las deudas del largo plazo hay que pagar la deuda renegociada hay que emitir bonos fondos mixtos de inversión con remesas se están estudiando que es un potencial importante estamos recibiendo 3 mil millones de dólares al año en remesas elevar los ingresos de los trabajadores puntualmente es importante sobre todo los sectores de educación y ciencia que son los que tienen el salario congelado más fuerte ahora y revisar las pensiones y la elevación de la edad de jubilación incrementar el tímulo laboral no salarial es una de las medidas que se puede aplicar y mejorar la calidad de la participación de los trabajadores en la planificación la pregunta final ¿puede la economía cubana resistir un entorno económico negativo? o como se ha estado diciendo volvemos a un periodo especial no parece tenemos mejores condiciones en relación al inicio de los 90 mayores ingresos externos hay inversión extranjera y exportación de servicios que no había en ese momento hay diversificación de las relaciones económicas externas en este sentido y menor dependencia de la importación energética porque producimos más petróleo y más fuerza de trabajo calificada cosas más complicadas que en el periodo especial mayor desigualdad lamentablemente ha subido mayor presión del bloqueo efecto negativo acumulado en el periodo especial de cosas no resueltas y una coyuntura internacional mucho más complicada que no se ha